Estamos ya en dormitorios y cuadras del quinto año. Llegando el anda. Donde también han preparado un altar mayor. ¡Abajo! La compañía del quinto año se hace presente ante el Señor de los Milagros dándole la bienvenida. La compañía del quinto año se hace presente ante el Señor de los Milagros para darle la bienvenida. Salmo en miseria. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura borra mi delito. Láveme a fondo de mi culpa y de mi pecado purificado. Pues mi delito yo lo reconozco. Mi pecado, César, está ante mí. Contra ti, contra ti solo el pecado. Lo malo a tus ojos cometí. Porque aparezca tu justicia cuando hablas y tu victoria cuando juzgas. Mira que en la culpa ya nací. Pecador me consiguió mi madre. Mas tú me amas. La verdad es lo íntimo del ser. Y en lo secreto me enseñes la sabiduría. Rocíame con mis ojos y seré limpio. Lava y quedaré más blanco que la nieve. Devuelveme el son del gozo y la alegría. Exulte en los huesos que machacaste tú. Retira tu faz de mis pecados. Borra todas mis culpas. Cree en mí, oh Dios, un puro corazón. Un espíritu dentro de mí renueva. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu santo espíritu. Vuelveme la alegría de tu salvación. Y en espíritu generoso, afianza. Enseñaré a los rebeldes tus caminos. Y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, Dios. Dios de mi salvación. Y aclamará mi lengua su justicia. Ábreme, Señor. El labio. Y publicará mi boca tu alabanza. Pues no traerás sacrificio. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptes. El sacrificio de Dios es un espíritu contrito. Un corazón contrito y humillado. Oh Dios, no lo desprecies. Favorece acción en tu benevolencia. Reconstruye los murarios de Jerusalén. Entonces, te agradarán los sacrificios justos. Holocausto y oblación entera. Te ofrecerán entonces sobre tu altar no vio. Señor de los milagros. Te pedimos que por favor, ante todo a nuestra compañía, la mantengas unida. Que pese a los años, la promoción siga siendo una hermandad. Que podamos unirlos a la familia luceopraína. Y que en algún futuro, digamos que lleguemos a hacer algo grande. Que todos nuestros sueños y metas se lleguen a cumplir. Todos. Padre nuestro. Que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Vengan a nosotros, reino. Háganse tu libertad. Seguir de tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro mal de cada día. Pero perdona nuestras ofensas, como nos bendiga y nosotros perdonamos a nuestros ofensos. No nos despediremos en la desacción. Y libremos de tu mal. Amén. Dios te salve María. Y en la edad y en la gracia. El Señor es contigo. Bendita Dios es entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vida, de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en el mundo, en el siglo y en el siglo y en el siglo y en el siglo. Amén. Y que el Señor Todopoderoso bendiga esta compañía del quinto año. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fue el homenaje que han dado los cadetes del quinto año. Frente a las cuadras dormitorios. Al igual que los cadetes en cuarto año y tercer año.